Me conocen por hacer freestyle Reconoce que yo soy más libre y real Desde Tenerife y hasta Madrid Hay que tener poca fe por no creer en mí Vine a parrer el piso Pero no me hago responsable de semejantes tropició Propició, propago lo que hago Se extiende cual vicio Servicio de habitaciones Detone en el edificio Indicio de quien dice innovar Ahora es novicio Sitios que estado declaran estado de sitio Letrado el estrado Desterró a ese desperdicio Eminem ficticent En tu mundo ficticio Ocho millas, ocho islas Regreso a mi sitio Principalmente en los rajos Resquebrajo, resquicio Solo hay una soca Solo existe un don patricio Lo que toca back to the island Estar desde el inicio Imperecedero, importante, bueno Cuida tu trasero Detrás tienes como a 20 raperos Tratan como ratas de divertirse en el vertedero Vierte el vaso entero Invierte tiempo en compases No en compañeros Desconocido, me he evadido Ido, escondido Con el propósito de aparecer de nuevo Huevos dicen tenerlos Que empuñan micro Tienen invictos pegando gritos y contenido a cero Les pongo en sobreaviso No hablen sobre mí Te doy las sobras de ese sobre que yo conseguí Sobresaliente a la hora de cantar y de hacer free Sobre un saliente bien caliente yo cocino a los MCs Oh shit, Nemesis, mi name es así No tengo sobrenombre, no hay hombre sobre mí Sobrevalorada es la palabra que más suelo oír Sobrevuelo a ras de suelo y yo no te veo a ti Respeto para Hades, el presa, hay voz de las palmas Majestad que se expresa, vienen empresas y marcas Castígate si es que a ti te hace falta Tarare a mis canciones para ver si así te salvan Editora, creadora, autora, comunicadora Profesora, directora, no dictadora Dicto lo que me dice el bolígrafo aquí y ahora Traigan el bolígrafo pa'l cínico político, llegó su hora